hola hola muy buenas tardes buenos días buenas noches dependiendo de la hora que ve este vídeo continuando con los vídeos anteriores ya tenemos encendido los motores y aquí los podemos mirar funcionando están estables configuramos platos como lo habíamos colocado en el aplicativo en el mcdu le decimos al pushback que se vaya y ahí se va los flaps ya bajaron y ya podemos cerrar este el plugin este esto se puede hacer en cualquier momento voy a colocar las alturas le voy a colocar directamente a la altura del crucero como digo eso se puede hacer en vuelo pero es mejor entre menos cosas haya que hacer mientras esté volando mucho mejor no sé el sonido de pronto se escuche más bajito con los otros sonidos porque ya me puse la viadema y el micrófono quedó un poquito retirado verificamos el panel el overhead las beacon encendemos las luces de taxi ya luces de taxi le encendemos las luces al panel ya le encendemos las dos frenos de parqueo frenos de parqueo activados ok desactivamos el freno de parqueo desactivamos el freno de parqueo ya desactivados y comenzamos y comenzamos el rodaje miramos aquí el aplicativo para las pistas tenemos que arrancar por la pista 1L sería esta y estamos ubicados aquí ya que tenemos que irnos por esta por esta por esta por este taxi o seguimos derecho me puedo ir por la derecha no estoy con con tráfico con ATC así que puedo meterme por donde quiera vámonos por aquí por aquí a la derecha cruzamos acá y bajamos y nos metemos a la pista ok no debemos superar así en estos espacios los 10-20 nudos no podemos superarlo en las curvas no podemos superarlo lo ideal es ir por debajo de 10 porque si se va muy rápido y se y se dobla la dirección las llantas se cruzarían con la velocidad del avión y podría haber posibilidad de que se estallen los neumáticos como les digo a este programa es un poco más real tiene algo de lógica un avión que ya vaya andando en cierta velocidad y se le hace un giro brusco al tren delantero quedaría cruzado y no alcanzaría a virar y eso ocasionaría daño en los neumáticos aquí ya comenzamos el viraje aquí a la derecha a la izquierda vamos a hacer el el flight control no lo hice aquí está el aplicativo opción de flight control full left full right full up full down neutral de pronto se me va a mover así que mejor freno freno por si acaso un rotor full left full right neutral ok listo flight control listo suelto los frenos y continúo con el rodaje aceleramos un poquitico le damos un poquito de potencia para que supere la inercia y disminuimos nuevamente continuamos viendo el mapa continuamos viendo el mapa y aquí listo ya llegamos a la cabecera miramos como está el cielo está bastante nublado está bastante nublado mire como se ve aquí deberíamos parar pedir permiso hacer el checklist para el take off así que solo voy a encender las luces de stroke landing voy a prender todas las luces porque está más clima y luces en take off también ok bueno listo por aquí nos posicionamos en pista mira lo que digo de la llanta si se dobla mucho se puede reventar así que tiene que ser giros suaves y para eso no puede haber velocidad ya aquí ya estamos listos bueno liste de cabina 40% estables los motores y arrancamos trotero al máximo mira lo que le digo la brisa como me mueve toca ir con el roder es bastante difícil mira como se balancea el avión por los baches que hay en la pista porque ninguna pista es totalmente totalmente recta y entre más rápido más difícil es controlar el roder ahí vamos entre más rápido la brisa lo afecta más a uno ya rotate y despegamos y despegamos gear up ok listo miramos el planito el mapa vamos a alejarlo vamos a alejarlo está mostrando como si estuviéramos bajito vamos a las montañas a las montañas no a las nubes perdón ahí vamos ahí vamos todo va bien bajamos un poquito aquí a flex climb velocidad ya hay que colocar ya aquí queda la velocidad automática y activamos el piloto automático él ya aquí hay una discontinuidad esta es la discontinuidad no hay una línea entre el punto de partida y el siguiente punto web point sea web point sea n db o sea board no hay una continuidad retraigo flaps entonces al colocarle el piloto automático ya él debería irse directamente hacia allá que no lo está haciendo vamos a ver por qué ok aquí retraigo bueno y ahora sí lo captó y ahora sí se va a dirigir hacia allá y listo y aquí vamos en automático él ya el avión se programa automáticamente para no superar los 250 nudos o sea obviamente hay una tolerancia tampoco es que uy que 250 exactos no él se sube hasta 260 pero él se mantiene porque eso depende de los vientos que hay muchos vientos y sobre todo en cola la velocidad y no es constante la velocidad el avión se sube y se baja él tiene que ir regulándose cuando se sube un viento en cola o deja de haber viento en cara el avión tienda por su configuración de los motores se tiende a subir pero él capta eso y enseguida automáticamente disminuye esa velocidad o sube el morro o lo baja dependiendo cuando si necesita frenado bueno vamos a 6000 pies esperamos hasta los tenemos que estar muy pendientes hasta los 10.000 pies para que no nos coloquen para no incumplir las normas y no nos coloquen penalidades si vemos vamos a colocar el aplicativo aquí muestra las velocidades no se adaptan a tiempo real por ejemplo aquí vamos a 250 aquí dice que vamos a un ground speed de 276 y aquí van 249 276 subimos a 278 los datos de velocidad están correctos los datos de velocidad están correctos la altitud sobre el piso es de 7700 bueno ya iba subiendo se va abriendo porque vamos subiendo y la altitud una cosa es la la tenemos que saber que altitud la altura y la elevación son cosas diferentes entonces aquí estamos a una sobre el nivel del mar estamos a 9800 ya estamos ya nos estamos pasando vamos a quitar aquí antes que me penalicen quitamos las luces light off vamos a ver hay una tolerancia como de entre 9800 y 10200 2300 que no lo penalizan a uno digamos como unos 600 pies 300 hacia arriba 300 hacia abajo de que no nos penalizan ya apague las luces no me penalizaron entonces hay que tener muy en cuenta estos valores tanto en el ascenso como en el descenso sobre todo este que son 10000 sobre el nivel del mar no 10000 sobre el terreno bueno apagamos las luces de del tren delantero y listo ya la velocidad ya la velocidad se va aumentando hasta su velocidad de crucero y vamos también directo a los 35000 pies que es nuestra altura de crucero esto va a ser un vuelo completo es un video completo así que ahora que estemos en los 18000 colocamos la altura de transición porque aquí en en américa la transición es de 18000 nos pasamos a estándar que vendría siendo la 29.92 pero ya por estándar eso es a nivel mundial pero lo que es el nivel estándar es el que cambia dependiendo del país o de la ciudad tengo entendido que en España el promedio es 6000 pies pero hay lugares que es 7000 o sea hay diferentes en el mismo país por lo menos para acá para lo que es el continente americano se maneja los 18000 pies y pero la medida estándar ese si es global para todo el mundo estándar es 29.92 eso lo miden en tengo la duda creo que son milímetros de mercurio pulgadas de mercurio es lo que significa eso 29.92 pulgadas de mercurio eso lo eso lo eso es lo que significa el estándar y eso es a nivel mundial estándar 29.92 pulgadas de mercurio de mercurio ok voy a silenciar el micrófono voy a silenciar el micrófono voy a silenciar el 귀** esto no estamos Done si voy a silenciar el micrófono voy a silenciar el micrófono no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya pasamos los 17.000 pies, así que configuramos el altimetro en standard. Ya, esta es una altura a nivel mundial. Esta es una altura real a nivel mundial, así que de aquí los aviones no tienen por qué fallar que unos están a una altura a la otra, dependiendo de la depresión atmosférica, no. Y es standard para todo el mundo. Bueno. Y entraremos en crucero. Eso es lo que significa esta rayita. Entonces, cuando ya estemos en el punto de descenso, aparecerá una línea en blanco y señalando hacia abajo. Ya sea el punto donde debemos comenzar el descenso. Este es el punto máximo para tener un descenso agradable. Pero si no toca, bajar un poquito más rápido. Entonces, mientras tanto seguimos, vamos por 21.000 pies, buscando los 35.000. Esta velocidad va a ir disminuyendo. De pronto cuando estemos a 35.000 y ya nos mostrará de pronto 280, 260. Vamos a una velocidad, un ground stick de 451 nudos. Por eso esta tiene que ir disminuyendo. Porque una cosa es la velocidad entre menos, las velocidades son diferentes. Arriba, sobre los 25.000 pies, ya es diferente que por debajo de los 25.000 pies. Si aquí yo ya le llegara a poner 340 nudos, posiblemente el ground stick se me va a aumentar a más de 500. y posiblemente supere la velocidad máxima del avión. Sufriría daños estructurales y es lo más probable que se desintegre. Por eso es que mantener esas velocidades automáticamente maneja esas velocidades. Y con eso son una de las cosas con las que no se debe de jugar. Hay que dejarlo... El avión es bastante inteligente por ese lado. Hay que dejarlo que... Él es el que se conoce. En estos días, como tengo la meteorología real, que descargue meteorología real, en estos días ha habido mucha temporada de lluvia. Y eso parece que es a nivel mundial. Hay mucha temporada de lluvia. En Estados Unidos ha habido... Según simulador, fuertes brisas, fuertes lluvias, cielo nublado. Ayer tuve un despegue bastante... Los invito a que vean en el video número uno del vuelo completo. En el momento de llegar el despegue, bastante brisa. Por casi... Me has dicho... Si no... Me tocó levantarme porque por casi me saca de pista. Si es que no me sacó. Me dio un poquito de problema controlarlo, liberarlo, porque aquí meto el... Se pega el ala al piso. Pero lo logré... Logré con un poco de turbulencia de... De movimiento brusco, pero lo logré controlar y... Ascendí. Y ya. No voy a separar el problema, pero sí se ha ido bastante bien. Hoy parece que está en calma. Pero eso está pasando mucho. Igual aquí en Colombia. Los vuelos aquí en Colombia también están todos nublados. Con lluvias, fuertes lluvias. Sobre todo las zonas montañosas. Medellín. Todo lo que... Son más... Que lo que está entre las cordilleras. Son aproximaciones bastante difíciles porque la distribuida es muy poca. Bogotá, Medellín, Río Negro. Cereira, Manizales. Armenia. Están bastante complicadas. Ahora mismo el avión que está en Colombia, de la compañía, está en mantenimiento. Así que... Por eso no estoy haciendo vuelos en Colombia. Mientras tanto, por ahí como dentro de dos días ya está el avión que entró en mantenimiento ayer. Se demora como dos días más en salir. Así que estos dos días estaré volando acá en Estados Unidos. Gracias. 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 veo el aviso de los baños, que más realidad se le puede pedir a estos simuladores, que uno pueda caminar por la cabina, le falta solamente personas ahí moviendose, es lo único que le falta este simulador, deben ser los dos baños, pero esos baños no están señalizados, deben estar las dos puertas, pero no señalizados, ahí fallaron en este detalle, el aire acondicionado no se prenden las luces, no se puede llamar a la zapata, ya el coquiloto nos avisó que estamos cerca al descenso, eso es que todavía nos deben de faltar como 20 millas, mira como hay turbulencia, ese movimiento que se ve es turbulencia, no ha sido un viento tan calmado, y todavía no hemos llegado a la altura del crucero. Vamos a mirar una cosita aquí, las puertas están cerradas, la presurización, la temperatura, combustible, son todavía 4.9 toneladas. Ya este es el punto de descenso, estamos lejos, 80 nudos, debimos haber estado en crucero en este, en el nivel que se ve que ya pasamos, de pronto será por la meteorología, que hay bastante, hay bastante, le está costando al avión llegar a ese punto, yo creo que es por lo del viento en cola, la meteorología decía aquí vamos a ir en viento en cola, por eso no alcanzó la altura en el nivel que era, nos estamos pasando, apenas nos estamos nivelando, se supone que debemos ir ahorrando combustible, porque con viento en cola se ahorra combustible, la misma brisa nos va empujando, aquí los motores se suben para alcanzar el nivel, pero ya ahorita deben de comenzar a disminuirse, y comienzan a trabajar menos cortados, el consumo por motor se disminuye, mira ahí va bajando, ahí se va disminuyendo porque ya no requiere tanto que se empuje, el va auxilar, se baja, se sube, se baja, se sube, pero ya aquí este es el punto donde menos se consume combustible, ya que el avión va relajado, bueno, ahora tenemos que esperar a estar próximos, cercanos a esta línea para comenzar nuestro descenso y ya esta sería la hacienda de planeo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Activada la fase de aproximación. Gracias. 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 Así que. Ya ahora sí. coloco. Il s. ya salieron los puntos de referencia. ya me nivelo a 2400. ahora sí. hago un giro de casi 180 grados como se mueve el avión vamos a ir más o menos a los 40 es el heading de pista aproximadamente en los 40 porque es pista 4R no quiere decir que sea en los 40 exactos puede estar en los 30 y menos o en los 30 y pico o en los 40 pero eso simplemente es una guía ya como ya aquí me aparece que ha captado que está cerca del ILS y ahora si le doy aprox ya comienza a captar, ya comienza a orientarse ya me sale la ruta directa y ya comienza a disminuir velocidad entonces aumentamos un flag más al aumentar flaps automáticamente la velocidad comienza a disminuir esperemos que que este vertical se centre un poquitico con este ya que se alinea el vertical se alinea ya tenemos el aeropuerto al frente ya disminuyó la velocidad nos mantenemos vamos a mantenernos a esta velocidad aunque puedo bajar otro flap vamos a bajarlo preparamos armamos spoiler frenos medios vamos a activar el radar de terreno aunque esto es bastante plano así que no es necesario ya nos captó el glide flow bueno tren de aterrizaje abajo y ahora debe comenzar a descender de ahí comenzó el descenso ahora tiene que el avión tiene que mantenerse centradito en estos dos puntos tanto en el vertical como en el horizontal y listo prende el aterrizaje ahí hasta arriba encendamos las luces de nariz entre mayores indicaciones entre mayores luces llevemos me parece mejor mayor visibilidad tienen de nosotros y mire cómo está ese tiempo mire cómo se mueve está bastante turbulento el clima hoy el viento sube baja eso es una locura el viento viene por dirección 55 varía 60 por eso es que el avión se mueve tanto y con una velocidad de 17 nudos estamos cruzando las vías del ferrocarril voy a dejarlo que aterrice completamente solo no voy a desactivarle el automático lo voy a dejar completamente solo hasta que toque tierra para probar el autolanding en tiempo cruzados que no sople la brisa que no sople la brisa porfa que no sople que se calme que se calme que se calme yo creo que va a tocar poder pasajarlos a máximo cortamos potencia y ahora aumentamos para seguir el taxi para seguir el taxi retraemos el flap spoiler off y ahí van retrayéndose good aceptable landing salimos de la pista podemos parquear en cualquier lado porque no tengo no hay tráfico no hay ATC no hay nada así que hemos sabido llegar a chicago aeropuerto midway luces drop apagamos dejamos las luces de taxi apagamos las de wind runway vamos a meter en este que viene ah pero vamos a ver si de pronto hay uno que tenga autogate para que nos indiquen no nada no hay ninguno con autogate no ninguno tiene autogate volvamos a la cabina vamos a virar por este que no tiene carrito de pushback bueno señores hemos sabido llegar a nuestro destino duración total del vuelo una hora veinticuatro desde el momento que iniciamos el video y paramos por aquí frenos de parqueo cortamos potencia y off engine 1 off engine 2 listo hemos sabido aterrizar bueno espero que les haya gustado nos vemos en nuestra próxima ruta chao vamos a ver